El viaje en Champions del Real Madrid a Tiraspol será menos accidentado que el nuestro ¿Todo bien? Si Google Maps decía que había que dar vuelta ahí, por eso te lo dije Porque se puede dar vuelta ahí, y ahora por donde se puede salir Esta es la ruta más corta, dos escalas y 24 horas de viaje hacia un país que no existe Desde España a Moldavia, solo hay dos vuelos comerciales a la semana, ninguno desde Madrid Por eso, viajamos a Barcelona, para pasar la noche Buenas madrugadas, estamos en el aeropuerto del Prat, siguiente destino, Chisinau Moldavia no integra la Unión Europea, hay que cruzar la primera frontera ¿Listo, Joaquín? Listo, vámonos Tres horas y media de vuelo después, llegamos al corazón de Europa del Este Estamos muy cerca de la terminal aérea y queríamos contarles que entrar en una de las repúblicas más jóvenes de la Europa del Este no ha sido tan fácil Mi pasaporte trae una visa rusa de cuando fuimos al mundial Y últimamente las relaciones no son tan fluidas entre Rusia y la República de Moldavia Además, iba con Juan, que es español El cuadro ya era raro, un español y un mexicano con visa rusa que no habla ruso Nos estaban montando una buena El escenario es peculiar, en el cuarto país más pobre del continente Hay tres maneras de llegar de Chisinau, la capital de Moldavia, a Transnistria En coche, en tren y en bus Pero los trenes y los buses no son muy fiables y muy poco regulares Por eso decidimos alquilar un coche Sin embargo, hemos tenido que pagar un impuesto de aproximadamente 20 euros Para poder sacar el vehículo de los límites moldados Las carreteras están en mal estado Y los perros callejeros son los únicos que respetan las normas viales Una curiosidad y nos hemos detenido a verla Y es que en el trayecto por carretera que va desde el aeropuerto de Chisinau A la frontera con Transnistria En la entrada de cada municipio hay un monumento como este Una cruz, muy grande Y es que estamos en uno de los países más creyentes de Europa del Este El 85% de la población moldada es practicante del cristianismo Estamos justo en la frontera Hay un cruce de migración Aquí no podemos grabar Hay que ir a una garita para llenar un permiso para ingresar a la región de Transnistria Ya les contamos ¿Qué más tenían? ¿El permiso ese? Nada más ¿Y ese permiso otro? ¿Ya tenían tu pasaporte? Llegamos Cruzando los límites de un territorio que ningún país reconoce Todos los que entran en él pasan por aquí, sin excepciones Llegamos al último bastión de lo que era la Unión Soviética Permiso de Juan Permiso mío Permiso del coche Permiso para conducir Impuesto pagado Lo tenemos todo en regla Bienvenidos a Tiras La frontera entre Moldavia y el territorio de Transnistria Es un portal con dirección al pasado La frontera entre Moldavia y el territorio de Transnistria La frontera entre Moldavia y el territorio de Transnistria La frontera entre Moldavia y el territorio de Transnistria Aquí hubo una guerra Sobre los márgenes del río Niester se derramó mucha sangre a comienzos de 1990 Con la Unión Soviética en plena decadencia Un país quedó dividido literalmente en dos ideologías Moldavia y Transnistria Una región que oficialmente le pertenece y que sin embargo se declara independiente Tiene gran influencia rusa Es un país que no existe Porque no tiene el reconocimiento internacional Ni siquiera de Rusia Ferviente protectora de su enclave más próximo a Occidente En las entrañas de la Europa del Este La que algún día constituyó el telón de acero Ondean las banderas de Abzai Osetia del Sur y Abjasia Los únicos tres territorios que reconocen la autonomía de la República de Prednistrovia Como se le denomina en ruso a Transnistria Que cada mes de septiembre celebra un año más de independencia Desde que en 1992 se decidiera a caminar sola En la plaza de Alexander Suborov El generalísimo ruso que nunca perdió una batalla Y que es venerado por ser el fundador de la ciudad de Tiraspol La bandera de la madre Rusia Se iza unos centímetros por encima de la de Transnistria Queda claro quién lleva la voz cantante En esta región de medio millón de habitantes Se habla ruso, moldavo y ucraniano Y se escribe en cirílico Tiene su propia constitución política Guiada por la figura de Lenin Su propio ejército Y su propia moneda Aquí no se aceptan las tarjetas de crédito extranjeras Irónicamente Una región que presume de sus raíces comunistas Exhibe películas de iconos norteamericanos Y gestiona muchos de sus bienes y servicios A través de un monopolio En Tiraspol no encontramos ni una sola franquicia americana Ni de autoservicio Ni de alimentación Las únicas que tienen el derecho De poder desarrollarse como industrias Son todas las empresas que forman parte Del gran conglomerado sheriff El que dispone de servicios bancarios Gasolineras Operadoras de telecomunicaciones Hospitales Casinos Hoteles Constructoras No hay son Que esta empresa no baile Fundado en 1997 El sheriff es uno de los equipos Naturalmente más jóvenes En la élite del fútbol europeo Y en la liga de Moldavia Lo ha ganado prácticamente todo En esta ocasión Está viviendo un sueño Que casi tres décadas después Se ha vuelto realidad Recibir aquí La máxima competición de clubes en Europa Quedamos con Miroslav Primović Portavoz del club Que reivindica la jerarquía internacional De la cenicienta de la Champions El sheriff Tiraspol Abanderado de la Liga Moldava Y sin embargo Representante de una región independiente Que reclama El reconocimiento de su identidad Nació en Lima Su padre jugó dos Copas América con Perú Pudo ser beisbolista profesional Un error literalmente lo ha marcado Probó suerte en Portugal Y encontró la fortuna en Transnistria Es Gustavo Dulanto Capitán Del sheriff Tiraspol Yo estaba manejando Estaba mi esposa a mi lado Mi mamá y mi hermana Y mi hija Estaban en la parte Atrás del auto Y yo estaba con el speaker Y me dice Mi representante Gustavo Que te Moldavia En Moldavia te quieren Moldavia Le digo ¿Dónde queda eso? Le dije la verdad No te voy a mentir Queda entre Ucrania y Rumanía Y le digo ¿Cómo se llama el equipo? El Chery Me dice Es el más campeón Eso sí me dice Es el más campeón del país Porque acá dicen No, que estás en el país Más pobre de Europa Sí Puede ser que estés En el país más pobre de Europa Pero no podemos comparar La pobreza de Sudamérica Con la pobreza de aquí Donde yo vivo Tengo dos cuarteles A los costados Temprano Ocho de la mañana Comienza a sonar Pa, 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 pa Yo al principio No sabía qué era, ¿no? Hasta que le pregunté Al otro brasileño Me dice No, que estás en dos cuarteles Y ahí practican Aunque apunte bien Yo tranquilo 2019 Fue un parteaguas En su historia Resbaló Y su equipo El Real Garcilaso No clasificó A la Copa Libertadores Fue blanco de las críticas Tocó fondo Y emigró a Europa Me juzgan más Por ese error Que por otras cosas Hasta el día de hoy Me duele Porque Nadie va a querer Errar así Para poder ser eliminado Yo no quería volver a Perú Porque Ya había salido de Perú Y Lastimosamente Para el futbolista peruano Es muy difícil salir afuera Cuando yo llegué a Guadavista Me costó mucho La competencia es muy alta Así como tú Hay 10 20 Yo nunca me imaginé jugar Champions League Con un equipo Haberla peleado desde abajo Pero sabes que lo disfruto más O sea Yo como Gustavo Dulanto Lo disfruto más Porque Lo he logrado desde cero Hey Champions League Para Perú La c*** de su madre Hola chicos ¿Estás Dulanto? Dulanto Solo quería decir Que este hombre jugó perfectamente ¿Entendés? Sí, sí Perfectamente En estos jugadores Contra Alashkert Dinamo Zagreb Y Cervena Zvezda Continúa De la misma manera Que eres el defensor En el centro Muy bien Yo decía que me quería tatuar La pelota de la Champions ¿Cuántos tatuajes tienes? Medio cuerpo tatuado La verdad Cuando me tocó errar En el garcilazo Me hice un tatuaje De un guerrero Con un escudo Aguantando flechas Arrodillado Semi muerto Yo me sentía Muerto en vida Es la verdad Mis ganas día a día Son obviamente Mi hija Mi esposa Que está conmigo aquí Lejísimo de su familia Que nos pasó Algo bien duro El año pasó en Portugal La pérdida de su padre Y ella estaba conmigo en Portugal En plena pandemia No podía viajar a Perú Fue algo muy duro Mi suegro también Que bueno No está Y Hasta el día de hoy Lo tengo presente Porque él Amaba el fútbol Más que Mira Él me decía Que yo era su hijo Que no había tenido Futbolísticamente Me llevé a su hija Muy chica Con 20 21 años A vivir sol Me la llevé Yo no sé Cómo voy a reaccionar Cuando se lleve a mi hija De mi casa Y él siempre confió en mí Y nuestra última conversación Fue que me quería mucho Y yo me acuerdo Cada vez que me levanto Me acuerdo de ellos Para salir a entrenar Y obviamente El tema De De que mi familia Estó orgullosa de mí Es lo mejor Que me puede pasar ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina